Ahora dice que le persiguen, le persigue la fiscal, la misma fiscal general del estado, no es que ha cambiado la fiscalía, no es que ha cambiado la fiscal, sigue siendo la doctora Diana Salazar Méndez la fiscal general del estado, pero él habla de persecución porque ya no le gustó, lo que tiene que hacer es rendirle cuentas al país. Aquí los políticos, quien sea, quien sea, tienen que acostumbrarse a rendirle cuentas al país, pero aplican la vieja confiable de la persecución. El señor Moreno, que salió del país disqué para dedicarse a la docencia en una universidad de la Florida y para visitar supuestamente a su hija, que estaba a punto de dar a luz a su nieto. A los pocos meses aparece en Paraguay, como enviado, como delegado de la OEA, liderada por su buen amigo el señor Almagro, que está de muy capa caída y que es muy probable que en las próximas semanas deje el cargo por un escándalo que se ha generado en torno a su, al manejo suyo de la OEA. Cuestiones personales que las mezcló con su actividad como secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y está en Paraguay. Nunca regresó al Ecuador, aunque dijo que regresaba a los tres meses, igualito que el señor Pedro Delgado, ¿no? Me voy al matrimonio de mi hijo, de mi hija, ya vengo. Y lo dejaron salir un día después de que reconoció que había falsificado el título de tercer nivel. Pero la fiscalía de ese entonces, liderada en ese entonces por el entonces fiscal Galo Chiriboga Zambrano, no le emitió prohibición de salida del país. Y el hombre al día siguiente tomó un avión de American Airlines y se fue, para nunca más volver y a los pocos años convertirse en actor clave y contradictor. Hay que acordarse nomás de las cosas. Por eso en el papel del señor Delgado en las elecciones de 2017. Hay que tener memoria. Igual ahora el presidente Moreno salió del país y no va a regresar, al menos voluntariamente no. La fiscalía ha pedido orden de prisión porque no se presentó periódicamente. Dicen que nada debe. Él decía que había que presentarse antes. Ahora hace lo contrario de lo que dice. Las incoherencias. ¿Y quieren más incoherencias? Ya les he presentado algunas incoherencias. Les presento una tercera incoherencia. Hoy es jueves de incoherencias. Evidenciemos las incoherencias. Tiene el comunicado de Revolución Ciudadana. Ahí tenemos otra incoherencia. No incoherencia respecto de una visión que los señores de Revolución Ciudadana han mantenido. Porque está claro que Revolución Ciudadana hace rato está sosteniendo que la salida a la crisis política de la República es la muerte cruzada. Eso no es lo incoherente. Lo incoherente es el momento. El timing. Eso es lo incoherente. Este comunicado que estoy mostrando en la pantalla. Sorpresivamente aparece la tarde de ayer. Y claro. Unas personas me escribían y me decían. Ese comunicado es real. Y sí. El comunicado es real. Y sorprendió. ¿Qué dice el comunicado? Ante la falta de sentido. Como primero dice urgente dos puntos. Salía democrática. Ante la falta de sentido común del presidente Guillermo Lazo. Que cuidando su buen nombre. Entre comillas. No admite estar imposibilitado en todos los sentidos. Para trabajar en beneficio de otra clase social. Que no sea la propia. Ante la grave crisis en el Ejecutivo. Donde los casos de corrupción son tan inverosímiles como ciertos. Ante la falta de respuesta expedita por parte de la Fiscalía. Ante jueces que liberan sin sentido de justicia y de ética a criminales. No sé. Abro un paréntesis. No sé qué tendría que ver el gobierno con ese último. El gobierno no tiene nada que ver con el tema de jueces que liberan sin sentido de justicia y de ética a criminales. Ese es un tema de la justicia. No del Ejecutivo. Cierro paréntesis. Está aquí el comunicado. Dice. No podemos perder la capacidad de asombro. Que el asesinato de militares, policías, guías penitenciarias, de ciudadanos inocentes no quede en impunidad. Que el patriotismo se eleje y en concordancia con la Constitución. La respuesta a la grave crisis política y conmoción interna es la muerte cruzada. Fecha de ayer, quito diecinueve de abril del dos mil veintitrés. Gracias, Roberto Carlos. ¿Por qué es incoherente? La posición de Revolución Ciudadana no es incoherente. Es la posición que ha mantenido su principal líder, el expresidente Correa, varios de sus voceros. Acuérdense ustedes lo que pasó el año anterior cuando se pretendió destituir al presidente de la República. Y previo a eso, previo a esa acción de junio del dos mil veintidós, generaron allí una batería de tuits que fueron, fue esa batería publicada por los propios asesoristas de Revolución Ciudadana, diciendo que ponen a disposición del pueblo ecuatoriano sus cargos, hablando de la muerte cruzada. No es una postura reciente. Eso no es lo incoherente. Lo incoherente es el timing. Porque ¿cómo se entiende que Revolución Ciudadana saque este comunicado? Cuando Revolución Ciudadana está impulsando el juicio político. Y el juicio político todavía está siendo tramitado por la Comisión de Fiscalización. Y de ese juicio político ni siquiera todavía han designado al interpelante o la interpelante que seguramente del lado de Revolución Ciudadana será la asambleísta Viviana Veloz. Pero la ley orgánica de la función legislativa establece que se designen dos interpelantes. La una segurísimo ha de ser la asambleísta Veloz, porque ella ha estado, lideró la comisión del gran padrino y se ha personado de este tema. O sea, no tendría sentido que ella no sea la interpelante. Habrá que ver quién es el otro interpelante. Si es Pedro Zapata, o si los socialcristianos designan a otro, o si es Rodrigo Fajardo, o si es Mireia Pazmiño. Habrá que ver quién es el otro interpelante. Pero Revolución Ciudadana ha estado liderando el juicio político. Entonces, si el juicio político está siendo tramitado y está en la etapa de sustanciación, y se han cumplido dos días de esta etapa llamada acción de la prueba, recibiendo comparecencias. Dentro del trámite de este juicio político, no le encuentro sentido a este comunicado. Porque no tiene coherencia con este momento. Sí, coherencia tiene con la postura que han tenido desde el año anterior los señores de Revolución Ciudadana. Sí, pero no tiene coherencia con este momento. Y por supuesto, pues, yo hago mías las palabras del buen amigo Pedro Donoso, que publicó ayer en su cuenta Twitter. Yo estoy totalmente de acuerdo. El timing adecuado para un pronunciamiento es imprescindible, dice Pedro. Sabe de estas materias. Pues si hay un error en el cuándo, en vez de generar opinión, se puede generar un mito. Pedir una muerte cruzada en este momento puede entenderse como la anticipación del fracaso del juicio político. Es que esa es la lectura. Capaz que esa no es la lectura real, pero es la lectura que se queda en el imaginario. Porque sacan este comunicado mientras se está tramitando el juicio político, planteando la muerte cruzada. Que eso primero que uno puede pensar. Que se están curando en sano porque no tienen los votos para la censura y destitución del presidente de la república. Y si ustedes revisan los comentarios de mucha gente, no solamente de quienes se está hablando. Ese ha sido el comentario principal. Que frente al aparente fracaso del juicio político, porque no tienen votos, aparece este comunicado para presionar por la muerte cruzada. Ahora bien, también hay que recordar, es verdad, un mensaje que recibo, gracias Contratulio. Que quien volvió a hablar de muerte cruzada en las últimas horas es el presidente. Y ayer hablamos en cambio de esas incoherencias del presidente. Hoy les he presentado algunas incoherencias, pero ayer también les presenté las incoherencias del propio presidente. Que dice, se desdice, dice y se vuelve a desdecir. Pasa con el tema de muerte cruzada. El presidente viene hablando de muerte cruzada desde el último trimestre del dos mil veintiuno. Si mal no recuerdo, septiembre, octubre, octubre del dos mil veintiuno. Cuando el Consejo de Administración Legislativa, CAL, le niega la calificación del proyecto de esta especie de trole, de ley trole. Que era el proyecto de ley creando oportunidades. Que tenía temas laborales, temas de inversiones, de la reforma tributaria, etcétera. De que el CAL no le calificó. Porque según el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que no es vinculante, pero que fue acogido por el CAL. Era inconstitucional porque tenía varias materias y la Constitución prohíbe que en un proyecto de urgencia en materia económica se metan varias materias. O sea, fue la primera vez que Lazo habló de la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. O sea, fue la primera vez. Y desde esa vez, Lazo ha dicho y se ha desdicho.